Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados de esta décimo séptima legislatura, de las personas que nos acompañan en este recinto legislativo y de quienes nos siguen a través de las diferentes redes y plataformas digitales. El presente documento legislativo nace de la necesidad de visibilizar y sancionar una forma de violencia que afecta diferenciadamente a las mujeres y que de viva voz de quienes la han padecido hemos escuchado su tragedia, sus necesidades, los retos y las limitaciones que han enfrentado para obtener justicia en un marco que efectivamente tome en cuenta el enfoque de género. Este trabajo también es el resultado de múltiples e intensos debates entre diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia. También es producto del diálogo deliberativo con diversas diputadas y diputados integrantes de esta soberanía popular, así como las personas que forman parte del Poder Judicial del Estado, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General y las áreas técnicas de este Congreso del Estado. En estas jornadas de trabajo, se tenían tres principales objetivos. El primero, se centraba en establecer a la violencia ácida como una de las razones de género en la Comisión del Delito de Feminicidio. El segundo objetivo, se enfocó en señalar como tentativa de feminicidio cuando las lesiones produzcan daño irremediable o tengan como objetivo privar la vida de la mujer. Y el tercer objetivo, se centró en imponer la sanción de prisión, multa e inhabilitación al servidor público que con motivo de sus funciones o atribuciones, sea omiso, retarde o entorpezca la procuración o impartición de justicia asociada a esta violencia. Lo anterior, sin omitir que se impondrá una duplicación de la pena de prisión de hasta 30 años, cuando la lesión inferida provoque recerción parcial o total de las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño permanente en algún órgano interno, externo o ambos, provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, de la vista, del habla o la incapacidad permanente para trabajar. El trabajo deliberativo no concluye aquí, pues las violencias contra las mujeres y niñas nos exigen un trabajo constante, dado los desafíos que el reconocimiento de estas violencias requieren. Reconocemos la búsqueda de los consensos victimológicos, jurídicos y políticos para llevar a cabo este esfuerzo legislativo y que nos llevó a conciliar los diferentes razonamientos, a intensificar los diálogos, a lograr los acercamientos necesarios para que el día de hoy tengamos un dictamen que le dé herramientas a las víctimas y a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para perseguir, investigar, sancionar a quienes cometan violencia ácida contra las mujeres en razón de género en Quintana Roo. Convencida de que para construir democracia hay que poner en el centro de la narrativa los derechos de las personas. Este paso que hoy damos para legislar tan deleznable violencia responde a una deuda con las víctimas, como Yesenia en Solidaridad recientemente, con Malena que nos expuso su largo e interminable viacrucis para lograr justicia en Oaxaca, que aún no la logra. Agradezco a mi grupo legislativo, a ustedes compañeros y compañeras diputadas, que sin importar el color, todas y todos se sumaron levantando la voz, porque desde aquí vamos a seguir combatiendo cualquier acto de violencia que atente física, emocional, mental, patrimonial, que atente contra la dignidad de las niñas, de las mujeres o de cualquier ser humano. A lo largo de mi trabajo, desde la lucha social, he buscado desde los espacios en que me he desempeñado que las mujeres y niñas tengan acceso a una vida libre de violencia. Por lo tanto, mientras sigan existiendo contextos construidos desde la desigualdad y mientras continúen ocurriendo conductas misógenas en contra de las mujeres, seguiré siendo incómoda, seguiré levantando la voz hasta que la igualdad, la seguridad y la justicia se hagan costumbre. Y agradezco el acompañamiento de todas y todos, siendo una legislatura incómoda para hacer que las cosas sucedan y haya justicia para las mujeres. Muchísimas gracias.